Número 2 ¡Sale! ¡Está pegando! ¡Bolo! ¡Ale! ¿Alguien se llama Manny Mejía? ¡Tiempo! No, ya les había pedido antes, no vale. ¿Qué? ¿Mani y Mejía? ¿Mani y Mejía? ¿Alguien se llama Mani Mejía? No. Ese es el Capitán Cavernícola, no Mani y Mejía. Ese es el Capitán Cavernícola, no Mani y Mejía. No Mani y Mejía. No Mani y Mejía. ¡Mani y Mejía! ¡Mani y Mejía! ¡Mani y Mejía! ¡Tres! ¡Uno! Buena bola Buena bola Buena bola 2-0 Buena bola Buena bola Buena bola 1, 2, 3, 1. limpio limpio ya te llegó acomodate si entras bonita 4 Cuatro. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Cuatro! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos!